¡No pasa! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Al tackle! ¡Puérdate! ¡Al tackle! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Dale, bien! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba, amigo! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¿Tiene resuelto? ¿Tiene resuelto? ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Tiempo! ¿Te pasaste? ¡Vamos! ¡Ah! ¡Nos vemos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Diene, la 8! ¡Bien! ¡Aprente! ¡Bien! ¡Aca en la liga! ¡Vamos! ¡Vamos, Pacho! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Bien! 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 ¡Una pelota ya! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!